¿Teníais ganas de que empezáramos ya con los vídeos de Islandia, verdad? Pues vamos a empezar hoy. Que yo no lo sé, pero yo tengo unas ganas que me muero porque es tan brutal. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¿Alguna vez nos habéis dicho que somos una amiguita exagerada? Bueno, lo han dicho por ti, Sandra. No, por mí y por ti, amigo. Sí, y por todos mis compañeros. Pero una cosa os voy a decir, con Islandia os vais a equivocar con nosotros, porque Islandia es un país tan brutal que todo lo que digamos es poco. Es igual cuanto quieras exagerar, es imposible. Siempre, siempre te quedas lejísimos de la realidad. Porque es espectacular. El caso es que nosotros llegamos a Kefra y pues hemos llegado todo el mundo, ¿no? Al aeropuerto, pues tú llegas allí. Y nosotros del tirón nos fuimos al norte. Y ahí buscamos nuestro viaje. Por eso este primer vídeo que vais a ver es en los alrededores del lago Mivat, en el norte. Y tenéis en cuenta una cosa, que estábamos en noviembre, que hacía un frío que pelaba, pero frío del de verdad. Y que estábamos locos por encontrar aguas geotermales, esas calentitas que salen de la tierra. Es que todo es tan brutal, de verdad. Es que yo solamente lo pienso. Mira, pienso en nuestro primer día, es que te da una impresión, Islandia, que te crees, que no es real. Es que parece que estás viviendo una película, de verdad. Yo soy exagerada, pero en este sentido es que lo sentí así. Que es lo que acabas de decir, que es que da igual cuánto intentes exagerar, que siempre te vas a quedar corto. De hecho, la cascada que vais a ver es la primera que vimos también nosotros. La vais a ver con nosotros como si fuera nuestra primera vez. Y después de haber visto muchas más, yo, Sandra, te digo la verdad, la tengo en mi top de los tops. Uy, qué nervio meternos por ahí, ¿no? Es nuestra primera vez. Ay, con el 4x4. Sí, a ver, esperemos que no sea la última. ¿Tú estás nervioso, Vasco? Bueno, nervioso, o sea, un poco de tensión, ¿verdad? Pero es que tenemos aquí un sitio que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Liliosabat. Hemos inventado una teoría que dice que los sitios que acaban en bat son zonas de aguas termales. Es una teoría que nos hemos inventado en función de lo que hemos visto de otros sitios. Sí, vamos a comprobarlo, vamos a meter un dedo. Es una forma de comprobarlo, meter un dedo a ver qué pasa. Mira la playa. Hombre, si está calentita, lo mismo nos podemos pegar en baño, ¿no? Hay tanto silencio porque apenas hay casas, allí se ve alguna ahí enfrente y hay muy poco tráfico. Entonces, cuando pasa un coche, parece que es una autopista, pero porque, claro, rompe el silencio de semejante manera, que estoy seguro que ahora que yo estoy hablando alto, en la calle de casa están, vamos, diciendo, este tío, ¿por qué no se calla que no nos deja dormir? Las playas son negras porque todo es súper volcánico. Entonces, bueno, llega el momento de que, como este agua no es de caliente, a lo mejor pierdo un dedo. ¿Cómo está? Ese es frío, ¿no? Está helada, o sea, madre del amor hermoso. ¡Jo! Es que no me atrevo a meter la mano. Se solo me ha mojado por este lado. Por esta la está seca, no me atrevo a meterla. Por favor, mira, toca, toca tú. ¡Oh! ¡Hala, que es que es hielo! ¡Es hielo! O sea, esto es como meter la mano en el congelador, igual. Aquí nadie se puede bañar. Esto, seguramente no lo estáis apreciando ahora. Pero vamos a salvar la vida. Pues hemos salvado la vida sin querer, vamos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a perder la carretera. Vamos a perder, con ponernos la carretera asfaltada. Yo todavía llevo los guantes porque todavía no me siento los dedos. ¡Qué fría, por Dios! No quiero esta mano, así que por favor, todo lo que acabe en VAT, no puede acelerar. No es caliente, no es caliente. Hay como humillo ahí al fondo, ¿verdad? Sí, eso va a ser de la rompiente de la cascada, que saldrá el agua hacia arriba. Sí, porque la catarata caliente no me lo imagino. Ahora damos, cuidado con esto. ¡Guau! Es como pucha de hielo. Bueno, guau, es que acabamos en el suelo. Es que se queda congelado, con el frío, agua, arena, todo. ¿Qué te atreves a subir ahí? Mira, mucho miedo. Mira. Claro, es que sale la capa. ¿Druje? Aquí queda claro, mira. Cójala tú para que se vea bien. ¿Druje mogollón? Mira, todo esto, claro, lo que resbala muchísimo y por eso vamos por patinando. Por arriba es hielo, pero dale la vuelta. Y por detrás es piedra, arena. Ojo a la técnica de Sandra, es una técnica depurada. Bueno, que yo he copiado, que es ir apoyando las manos todo lo que puedas. Porque resbala muchísimo. Aquí este chico ahora, por ejemplo, me caí. Se veía bien que me iba a dar un guantazo. Pero bueno, sigo vivo, sigo vivo. Si fueras un mono, como yo. Si fuera un mono, dice como ella. Ay. Es que el chico venía ya aquí a enseñar. Y me lo mataré otra vez. Que ha pisado ahí y se ha hecho un agujero. Pero me parece mucho la pena, porque ahora cuando lleguemos aquí del todo los dos, se ve esto. Hace el año 1000 en Islandia hubo una reunión de los hombres importantes y poderosos para decidir qué religión iban a adoptar o, como definitiva, y eligieron el cristianismo. Uno de ellos, volviendo a su casa, pasó por aquí y tiró a los dioses paganos que tenían por entonces a la cascada. Por eso le pusieron el nombre desde entonces de Godafoss, la cascada de los dioses. Es un baño natural que tenemos aquí. Tenemos una laguna con agua geothermal de la tierra, de la tierra, de un kilómetro hacia arriba. Esta área aquí, estamos de aproximadamente 270 metros sobre el nivel de la silla. Así que se hace muy caldo a veces aquí, hasta menos 20. Menos 20, o sea, 20 grados bajo el cero y el agua a 35, claro, es imposible salir. Cuando una persona viene aquí con menos 20 grados y va dentro del agua, ¿es posible salir? Sí, la cosa es que aquí está bastante seco, así que es por eso que no nos sentimos como menos 20 grados. Aunque es menos 20 grados, no nos sentimos como menos 20 grados. Así que eso es bastante bueno. Solo menos 15 grados. Tal vez, algo así. ¿No, asco? ¡Al agua! Una cosa que hay que hacer, que me parece maravilloso, es ducharse antes de entrar. Claro, el problema es que ahora sales mojado y veo que Sandra está atardado ya menos que yo. ¡Madre de Dios! Es que estoy hemblando a la marbaza que hay un terremoto, pero es que no puedo. Es que te corta la cara, te corta la cara. En ese momento, desde que ya, antes de abrirse el puerto, una vez que estás en el pasillo ya, hacia el infierno, y ya se abre la puerta y llegas fuera y es que tirarte de cabeza. Hay que correr. Hay que estar, hay que correr. Estas chicas que vienen, las pobres. Estas niñas vienen corriendo, claro. Claro como a nosotros. Es que es un frío que te corta las ganas de vivir. Mira, mira, no tienen ganas, no tienen ganas, corre, corre. Saca un poco el cuerpo. ¿Qué, qué sientes? La muerte. Si hiciera un pelín más de frío, cuando digo un pelín más de frío, digo un grado, un medio grado, al pelo sería escarcha. Aunque, bueno, no noto tan frío que quizás escarche dentro de nada. ¡Qué barbaridad! Esto es un sitio súper mágico, porque es que Islandia es esto, ¿no? Es montaña, paisaje, naturaleza, nos estamos vendiendo en medio de todo esto. O sea, es que es una experiencia única, de verdad. Yo me siento salvaje. Tú eres salvaje normalmente. Ya, esto es súper chulo. Y vamos a ir a unos chorros que tienen muy buena pinta. Nos van a dar aquí unos masajes naturales. Que con fuerza, ¿eh? Sí, sí. ¡Uy, qué bien! Es como si nos hubieran hacido así. Ya, para acabar el tour, aquí. Aquí sí que se está bien. Es que hay 40 grados, por lo visto. Y es que de aquí no voy a salir nunca, de aquí no mechan. Ahí sale un chorro. Esa esquina sale un chorro que quema. Eso es verdad. Y por eso estamos del booking esto, que aquí no sale nadie. Es que a veces yo me acuerdo, lo bien que se estaba ahí dentro de ese agua, por favor. Y es que hay otras lagunas termales, que pueden ser más grandes, más pequeñas, que están más al norte, más al sur, lo que sea. Pero en relación calidad-precio, yo sinceramente creo que son las mejores con diferencia. Y a mí me gusta que no son muy turísticas. O sea, que tú ves allí gente local y nosotros vemos un atardecer. Tenemos unas fotos en Instagram que nos tenéis que cotillear, mirar. Te lo caes rápidamente en Instagram, sí, sí, sí. Y una cosa que os voy a decir, que esto, apuntadlo por vuestra madre, se ven auroras boreales desde allí. Bueno, el día que caiga aurora boreal. Y cierran muy tarde. Claro, por eso que estás aquí, en tu agua casi 40 grados, en la pequeñita 40 grados, mirando al cielo de noche y con el aurora boreal por encima. Si te coincide, que también eso, pues depende un poco. En fin, qué espectacular. Pero que si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dedito para arriba y esperad al que viene la próxima semana, que se va a ser alucinante. Lo que tenéis que hacer es suscribiros, que esto solamente ha sido un contactillo con Irlandia, una vez que pasa en ese país. Pero lo vais a flipar mucho. Sí, entonces a suscribirse y recordad que estamos en las redes sociales y vosotros tenéis que compartir este vídeo inmediatamente en las vuestras, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde queráis. Y recordad que estamos en este canal y también en EuskadiVlogs. ¡Abor! ¡Y que diva lo gratis! Venga, vamos, que empezamos.